Música Brilla tu frente Cual nombre La mia espalda inustia Tu eres la paz Yo la angustia Yo el abismo Tu la cumbre Eres dulzura hechicera Y amargo color me diste Eres tu la primavera Yo el invierno Obscuro Y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan en mi alma Tus abrojos Si eres el sol Sentiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hielo de este invierno? Música Este hondo amor de mi vida Para el corazón tan vierto Es como flor Que se ha abierto Sobre el dolor De mi herida A veces pienso olvidarte Matar esta pasión tierna Pero como no adorarte Como corazón dejarte Sin tu amor Hay noche eterna Amor Celeste Argentina Fuego santo De ideal Eres la corretura Mía Pero eres también falaz Sin ti La vida Sería Mi arena Música Como el fango De la oscura Copa del cielo El fulgor Su amargura E idolatra La trazo dulzor En la noche De mi pena Con la aurora De tu encanto De aquel que quiero tanto Mi morena Si eres el sol Sempiterno Que me anhelo Porque no matas El hielo De este invierno No matas Gracias por ver el video